Hoy asistimos a una cata maridad y lo hacemos aquí en Puerto Banusa, en Marbella, donde hoy vamos a conocer unos vinos maravillosos. Y que, bueno, Sebastián va a ser un poco el presentador de este evento. Nos va a presentar a los invitados de hoy. Y, bueno, él ya sabéis que es el director, el jefe de sala, el que siempre nos atiende y para que no falte de nada, ¿no? Siempre con su profesionalidad, como le caracteriza. Sebastián, en primer lugar, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo. Y, bueno, la gente escribe ahí luego en la red y todas cosas buenas para ti. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros y cubrirnos. Y, bueno, es un placer estar en esta jornada que vamos a hacer de maridaje, en la que hemos elegido a un distribuidor que es Narbona Solís, tan importante a nivel de toda España, en el que ha apostado y vamos a hacer con vinos de la zona de denominación de origen de Ronda. Hemos apostado por la firma Sabor a Málaga, hemos apostado por vinos de kilómetro cero, zona nuestra, y también por quesos de autor que Narbona está fomentando en toda la hostelería. Son quesos en los que no se pueden probar en ningún otro sitio. Son de ganaderos muy pequeños, de la zona que hay, de aquí alrededor de Málaga, y en el que únicamente se pueden probar en sitios como nosotros y en las distribuciones de Narbona, evidentemente. Es un privilegio, entonces, asistí a la cata y ya tenéis todo reservado para que sea una noche espectacular y aprendamos sobre vinos también y sobre estos productos de aquí de Málaga. La bodega se me olvidó decir que es Rondón, que es una de las principales bodegas en el que tienen diferentes tipos de uvas y que traen no solamente la tradicional, sino también tienen un petit verdot que es excepcional, como una uva australiana de un pazo muy pequeño que tienen de cepas de más de 100 años y en el que van a terminar con una, también después de los quesos, van a terminar con un lomo alto de rubia gallega madurado, que tenemos de 35 días, para dar la guinda nuestra, como siempre, con las carnes. Es un maridaje el de hoy un poco atrevido, Sebastián, porque los quesos siempre suelen tener un sabor muy fuerte, ¿no? Y buscar ese equilibrio es complicado, ¿no? Claro, por eso siempre en las catas se hace una cata en escala, en el que empezamos, en este caso, vamos a empezar con un vino de chinita, con un vino blanco, luego vamos a... Eso lo va a comentar, prefiero mejor dar paso a la bodega, que ellos lo van a comentar mejor que yo. Preséntanos, Sebastián, a tú los honores, va a ser Sebastián los honores de presentarnos aquí a... Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches, asistimos a esta cata con vosotros, que siempre es un placer aprender con los profesionales como sois vosotros. Yo soy Antonio Mérida y soy el enólogo y responsable de los vinos de Bodega Rondón y Bodega Antaquira, de Mollina, y venimos a presentar los vinos. Creo que me ha distraído un poco de mi ronda, que yo soy de ronda, un poco de mi ronda aquí, me han dicho, y digo, pues entonces voy, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido pensar en el maridaje, ¿no? Porque yo le decía a Sebastián, digo, maridaje atrevido, ¿eh? Porque los quesos suelen ser fuertes de sabor, ¿no? Y siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se consigue? Cuéntanos un poquito cómo ha sido determinar... Mira, es fácil, para los quesos un poquito menos, para el Razzabal y los primeros quesos, vamos a poner el vino joven, que es una mezcla de uvas de variedades, Tempranillo, Merlot, y creo que va a ir bastante bien con eso. Sin embargo, para el Cabrales y para la carne vamos a utilizar el Petit Verdot, que es una variedad bastante potente y puede contrarrestar tanto para el Cabrales como para la carne, con la acidez que tiene ese vino, que tiene bastante acidez, puede contrarrestar esa grasa en la boca de la carne y del queso. Y después, para el postre vamos a utilizar el Chinita, que es un vino ligeramente abocado, un vino con un pelín de azúcar residual, que puede estar bastante bien. La verdad es que normalmente pega mucho el tinto, sobre todo con el queso. De hecho, soy de las que toma el postre, lo toma con el tinto que me queda con el queso. O sea que yo para mí a este no me lo podía perder por nada. Yo creo que va, de hecho me gusta bastante el maridaje y creo que va a estar bastante acertado, la verdad. Mira, yo me aprovecho ya como enólogo que eres, para que me hables un poquito de las bodegas y de esa tierra que hace que esa cepa crezca y que el fruto tenga ese buen sabor y que luego a la hora de embotellarlo tenga esa clase, ese equilibrio. Cuéntame un poquito, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Mira, pues se hace de la siguiente manera. O sea, en el vino tinto en Rondón, lo hacemos en Ronda. Ya por la altitud que tiene Ronda, las variedades que hacemos, la Merlot, la Chirac, la Petit Verdot, lo que hace que es que mantenga muy buena acidez en la uva y se pueda vendimiar muy tarde. Quiero decir, por ejemplo, en otra zona de Málaga, la Charquía, Mollina, en otro sitio, se empieza la vendimia en agosto y aquí en Ronda, por la altitud y por el microquima que tiene, pues empieza en septiembre, octubre. Es que la verdad que Ronda da mucho juego para el tema de la uva tinta y blanca también, que es muy, muy... y también al frente del suelo, todo, el terreno, todo. Como que sigan listos los monjes, que elaboraban ya sus vinos ahí. Todo, es la verdad. Y después, pues tenemos que para el vino blanco, que es otro proyecto de la misma bodega, de bodega Antaquira, pues nada, viene de tierra de Mollina, de Antequera, que es la cuna de la uva moscatel. Entonces, pues, pues, qué decirte, es perfecto. Queda probarlo, tú nos lo has contado muy bien y estamos deseando. Enhorabuena. Y, bueno, pues vamos a seguir hablando porque vienen hoy y tenemos aquí también el producto, que es el queso, y también tenemos de la distribuidora, ¿no? Muchas gracias, un placer. Bueno, pues tenemos aquí también al responsable, al director, ¿no?, de esta gran empresa que es tan conocida, ¿no?, y además estáis siempre en todos sitios. Y, claro, con la pandemia la verdad es que hemos echado mucho de menos, ¿no?, porque sois vosotros los que estáis siempre en todos lados, ¿no? Así que, bueno, me gustaría, pues, conocer un poquito más de estos productos, ¿no?, que ya en el logo nos ha hecho una pincelada. Muchísimas gracias. La verdad que, como bien dices, estamos en unos momentos que, después de los momentos delicados que hemos tenido, pues ya el que podamos desarrollar actividades, eventos, y poder mostrar todos nuestros productos, tanto a nivel de vino, como hablaba Antonio, como a nivel de un maestro quesero, pues es una auténtica maravilla. Y luego de cara a nosotros, como Narbona Solís Distribuciones, que al final, pues bueno, somos una empresa que llevamos más de 25 años en el mercado, desarrollando todo el mercado de distribución a nivel de Andalucía, pues para nosotros es un verdadero orgullo poder contar con estas actividades y, como decía, poder mostrar a todos nuestros clientes finales y amigos pues una acción un poquito diferente y, sobre todo, para disfrutar, que es el objetivo de la noche de hoy, que podamos disfrutar todos. Cuando habláis con los bodegueros, que estáis ahí en todos los sitios, ¿no? ¿Cómo dicen que es la cosecha? ¿Qué han hablado de la cosecha de este año? No sé si todavía ha dado tiempo a crear ya esos vinos, ¿no? Pero más o menos que los que saben, los entendidos y expertos, seguramente no... Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que ya es brillante, porque prácticamente en más de la mitad del mapa de España ya se han terminado vendimias, con lo cual ya podemos hacer una pequeña valoración de lo que es la vendimia del 2021, que la verdad creo que ha sido magnífica en más del 80% del mapa de España y con una cantidad y una productividad de uva muy importante, muy interesante y, sobre todo, con una calidad excelente. Así que te diría que es fabuloso. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Hablamos con Roberto Camacho, es un experto quesero. Bueno, nos ha traído unos quesos fabulosos y esto tiene todo sabor a Málaga y, bueno, tú me dices, yo soy del mundo, vengo de Granada, pero yo soy del mundo. Granada es una tierra preciosa que a mí me encanta y, bueno, me encanta hablar con Granada y nos cuesta un poquito del producto que habéis traído para el maridaje. Bueno, pues hoy vamos a disfrutar muchísimo porque vamos a probar quesos nacionales en un recorrido por diferentes puntos geográficos y también por las tres leches mayoritarias con las que se elabora leche, queso, perdón, queso. Leche de cabra, leche de vaca y leche de oveja, ¿vale? Eso sí, todo queso de pequeño productor, cortezas naturales, ganaderías propias, o sea, creo que va a ser un disfrute total. ¿Por qué se han elegido estos quesos para ese maridaje? ¿Qué se ha valorado más en este labor? Bueno, un poco lo que se ha valorado es eso, sobre todo lo que queremos buscar es valorar el queso que elaboramos en la actualidad en la península, porque creo que elaboramos muchísimo queso pero nos falta igual un poquito de cultura, de conocimiento hacia el producto, ¿vale? Y eso es mi labor, hoy presentar los quesos, decir de dónde son y ayudar un poco a describir organolécticamente cómo funcionan estos quesos en boca, ¿vale? Para ello, pues también hemos probado los vinos y hemos hecho una selección de quesos que se adapte también a esa tipología de vino que vamos a probar hoy, ¿vale? Vino sobre todo en la Sierra de Ronda. Yo quiero también, ya que aprovecho, que eres un experto quesero, para hablar también de la gran variedad que hay, ¿no? Que yo, es que cuando veo documentales y tal sobre el queso, que es que hay con todo, con tomillo, con no sé qué, bueno, con tantas cosas, es increíble, ¿no? Sí, bueno, al final el queso es cultura, es cultura gastronómica y vamos a decir que sobre todo en la península, en España, en cada zona en concreto se elabora una tipología de queso. Luego ya está también los quesos de autor, o sea, podemos hablar denominaciones de origen, quesos tradicionales y quesos de autor. Y así, en España se podrían elaborar unos 800, 900 quesos diferentes. O sea, cuando siempre miramos al país vecino, Francia, en cuanto a queso, lo miramos con un poquito de envidia, pero creo que es porque no conocemos todo lo que elaboramos. O sea, en España se elabora desde los picos de Europa, en Asturias, hasta las Islas Canarias. O sea, la diversidad geográfica y paisajística de nuestro territorio creo que es envidiable. Y creo que con estos quesos representan parte de ese territorio, de ese terroir, que llaman los franceses. Así que hoy creo que vamos a disfrutar mucho. ¿Vamos a probarlos todos? Sí, 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 todos. Bueno, qué lujo, qué lujo hoy de Cata. La verdad es que ha sido una iniciativa para daros la enhorabuena a todos los que participáis en ella y había hecho posible que se haga realidad aquí, que ya teníamos ganas de este tipo de eventos. Muchas gracias, enhorabuena por este producto. Qué decepción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con uno de los comensales hoy en esta Cata tan especial. Y además, yo sé que Fran es muy sibarita. Y bueno, pues, ¿qué te parece esta iniciativa que ha tenido nuestros amigos Noelia, Humberto, aquí en el gaucho? ¿Qué te parece esta iniciativa? Bueno, como siempre, es gente muy buena y sabe hacer un trabajo espléndido aquí en Puerto Banús, en nuestra Marbella querida. Y yo creo que va a salir fenomenal porque siempre lo hacen muy bien. El queso es un producto que a mí me encanta. Yo lo tomaría todas horas, ¿no? Y bueno, yo soy además de las que de postre me gusta terminarme el vino con el queso. ¿Y tú, Fran? Bueno, yo también. A mí el postre, el queso me encanta. El vino, por supuestísimo, que me da igual que sea en la comida, en el desayuno, en la cena. Me da igual porque el vino me gusta blanco, tinto o rosado. Me da lo mismo, pero más tinto y blanco. Pero la verdad es que me gusta la cata que van a hacer hoy porque es una cata especial. No es una cata que normalmente se haya visto, ¿no? El queso y el vino. Es una novedad y la verdad es que pienso que estará muy bien. Vamos a disfrutar todo por estos sabores. Seguro que sí, seguro. Gracias, Fran. Me alegro mucho de verte. A ti, Elena, a ti. Bueno, Noelia, como propietaria del gaucho, también vamos a saludarla. Noelia, te quiero felicitar, ¿no? Por esa trayectoria que lleváis, unos grandes profesionales y por esta iniciativa de esta cata. Bueno, ya sabes que nosotros siempre estamos, y más en invierno, haciendo eventos. Nos gusta mucho y en este caso, muy especial porque colaboramos con Sabor a Málaga, que estamos muy a la labor de explotar todos los productos kilómetros cero de la zona. Y hoy tenemos acá una representante técnico de Sabor a Málaga, María Molino. María Molino, encantada de saludarte y, por supuesto, nuestra Málaga que no nos la toque, que tenemos aquí unos sabores y tenemos, bueno, estos pueblecitos entrañables que elaboran queso, que elaboran productos que hay que conocerlos, ¿no? Hay muchas personas allá que apuestan por Sabor a Málaga. Claro, muchísimas personas que además se suman a este paraguas promocional de la Diputación, que lo que intentamos también es fomentar todo el tema de empresas agroalimentarias, el sector agroalimentario tan importante en el interior también de la provincia, para evitar el despoblamiento. Lo que tú dices, ¿no? Empresas muy pequeñitas que se dedican a producir todo tipo de productos, no solamente quesos, vinos, mieles... Tenemos productos que son una maravilla, la verdad que da gusto conocerlos y agradecer también este tipo de iniciativas, que lo que hacemos, pues, eso, es intentar también acercar mucho el producto a la restauración, que son dos de los grandes pilares de nuestra provincia y todas estas iniciativas son maravillosas, así que agradecidas y, nada, encantada de estar aquí con vosotros. Enhorabuena por llevar los sabores de Málaga a todos sitios. Muchas gracias, Noelia, por atendernos siempre a los medios y darnos también siempre esa calurosa bienvenida. Gracias. Gracias a ti.